Estamos con una problemática que siempre es recurrente, hace muchos años que viene repitiéndose, por lo que estoy viendo, si bien el sistema de estacionamiento medido ha dado resultados altamente positivos porque se generan espacios para el estacionamiento, hay mucha gente que no lo está respetando, por eso siempre digo que no se respeta la normativa, sabe que en doble fila no se puede estacionar, sabe que en la puerta de un garage no se puede estacionar y bueno, ahí es cuando tenemos que ir, intervenir y en el caso que obstruya algún garage o algún estacionamiento para algún servicio de emergencias, bueno, se produce la remoción del vehículo, hay gente que lo entiende, gente que dice que está bien, que se equivocó y no dice nada y tenemos casos extremos y casos en que la gente profiere insultos, amenazas, agravios para con el personal de tránsito, para con los inspectores y muchas veces necesitamos el apoyo y la colaboración del personal policial para preservar la integridad física, obviamente, del personal actuante. ¿En los ingresos y egresos de escuelas, cómo están trabajando? Sí, estamos trabajando, estamos tratando de suplir en las escuelas de mayor concentración y estamos trabajando, tratando de dar un ordenamiento junto con los inspectores para que produzcan, colaboren o que ayuden a lo que es la mayor fluidez de tránsito, pero bueno, también nos encontramos con eso, que hay muchos padres que no entienden, que no es algo personal, pero muchos padres quieren dejar a los chicos, si es posible, dentro del salón, pero no se puede, no se puede. A veces tenemos que buscar un espacio, tenemos que dar un ordenamiento y para que todos podamos movernos con total normalidad. ¿Va a haber algún tipo de educación? ¿Tuviste también con tu personal capacitaciones? Sí, estamos trabajando en un plan de capacitación permanente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para lo que es el personal de tránsito, porque la idea es poder brindarle las herramientas para que puedan maximizar el desempeño de su labor y profesionalizarlos. Vamos a trabajar también una campaña, estamos armando una campaña permanente de concientización y educación vial, así que estamos trabajando en eso. Hay muchas cosas por hacer, pero bueno, estamos encaminados en ese aspecto. ¿Los controles de alcoholemia son solamente los fines de semana o implementados? Bien, los controles los estamos realizando los fines de semana, durante la noche y otro día alternativo en la semana, de modo sorpresivo. Los realizamos en horas de la madrugada y bueno, estamos teniendo bastantes resultados positivos. La verdad que lamentablemente, con muchos casos de alcoholemia positiva, estamos manejando un promedio entre 25 y 30, 35 alcoholemias semanales positivas. Y con el tema de escape libre de motos, que bueno, se están escuchando a la noche, muchos en la autovía, ¿se pueden denunciar, pueden actuar ustedes? Sí, nosotros los que hacemos siempre la implementación de los operativos, uno de los recursos que tenemos es el operativo dinámico. El estático es a simple vista y el dinámico hacemos recorridas preventivas y cuando vemos una situación tratamos de detenerlos y obrar en consecuencia. Lo que sí hay mucha gente que me pregunta y me paren y me dice, ¿por qué no los corremos? ¿por qué no los agarramos? Bueno, yo siempre digo que priorizo la vida por el éxito de cualquier tipo de procedimiento que podamos implementar. Nosotros no voy a poner en riesgo la vida ni de terceros, ni del propio infractor, ni siquiera del personal que está trabajando, eso está más que claro. Yo priorizo la vida, no voy a emprender una persecución que no tiene sentido, si eso no quiere decir que no vamos a obrar en consecuencia, no vamos a diseñar lo que son políticas o prácticas legales que se puedan implementar y para poder dar respuesta a esta situación. ¡Gracias!